Maniatado y con tres impactos de arma de fuego, fue encontrado asesinado el líder indígena José Miller Correa Vásquez la noche anterior en la vereda Las Chosas, jurisdicción de Cajete, en el municipio de Popayán. Así lo confirma el consejero mayor, Ansis Armajim. Lo que ha dicho el cuerpo de investigación es que Miller estaba amarrado y se va a terminar en medicina legal si hubo tortura. Tiene tres impactos de bala por ahora, uno en el pecho, otro en el mentón y otro en la parte de aquí del cuello. Eso quiere decir que le dispararon de frente. De acuerdo a las primeras versiones, José Miller Correa había estado ayer en Popayán en reuniones propias de su ejercicio como líder indígena. Pero a pesar de contar con esquema de seguridad, ayer no lo acompañaban, desconociéndose los motivos. Lo que nosotros tenemos entendido es que él no tenía el esquema de seguridad en ese momento, estaba solo. ¿Se trasladaba en el vehículo solo a sabienda que tenía problemas de seguridad? No sabemos realmente qué pasó con el esquema de seguridad, por qué estaba solo. Por eso hemos dicho que hay un vacío en la protección de él, de la vida de él. Lo que tenemos entendido es que él salió aquí solo. También se pudo establecer que salió a las seis de la tarde al lugar donde tenía guardado el vehículo en el norte de la ciudad, porque tenía pico y placa. Aquí de una reunión aquí en el centro, se dirigió hacia el lugar donde tenía el vehículo de protección. Y en ese momento lo que las cámaras muestran es que él sale con el vehículo del parqueadero del sector de Las Delicias. José Miller alcanzó a salir en el vehículo, siendo interceptado por sujetos que posteriormente lo trasladaron hasta la vereda Las Chosas y lo asesinaron. Y se dirige hacia el norte y luego aparece que lo interceptan, le hacen interceptación y él ya aparece a las nueve, diez de la noche muerto en la salida del tambo. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana en Popayán aseguró que ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para hacer claridad sobre este crimen. En la mañana de hoy fue identificado y corresponde a José Miller Correa Vásquez, indígena perteneciente al resguardo de Tacoyó y miembro activo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Sijín y la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Popayán, venimos adelantando todas las labores investigativas que conduzcan de manera pronta al esclarecimiento de estos hechos. Las autoridades indígenas han dicho que el crimen de José Miller Correa pudo ser de carácter político y piden a las autoridades no quede en la impunidad. Bueno, nosotros, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho hasta ahora entre autoridades, guardia, equipo de derechos humanos, concluimos que puede ser una retaliación en contra de la dirigencia política y social del departamento del Cauca, en este caso, en contra de las autoridades visibles, en ejercicio, en razón a lo que ocurrió este fin de semana, a la participación masiva de las comunidades en torno a lo que nosotros denominamos la minga electoral, por los hechos, por los hechos como se han presentado la muerte de Miller Correa. Bueno, sobre esto hay que decir que Miller, por su nivel de liderazgo, así como otros en el departamento del Cauca, tenía una serie de vulnerabilidades y de amenazas que se habían sido específicas, al menos la semana anterior, con la circulación mediante redes sociales de un panfleto paramilitar, en donde se especificaba algunos nombres de algunas organizaciones, y que desafortunadamente parece que se estarán concretando. Y luego, también después de este contexto de jornada electoral, con los resultados que se dieron, en los cuales autoridades indígenas como Miller han sido determinantes y cruciales en el nivel de los resultados que se han tenido a nivel del país. ¿Qué va corrido del año? ¿Cuántos líderes han sido asesinados en este departamento? Nuestra área de derechos humanos habla de 18 asesinatos en contexto de territorios indígenas, 14 de ellos que son indígenas, 9 de ellos dados en el norte del departamento del Cauca, 5 de ellos que se obedecerían a perfiles de liderazgos indígenas como el perfil de Miller Correa. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. ¡Gracias!